...182 años de la unión del Pontón de Don Gonzalo y Miragenil... ...Puente Genil, Saboreando tu Historia... ...programa del Ayuntamiento para conmemorar el nacimiento de la ciudad... ...del 5 al 11 de diciembre... ...Gastronomía, cultura, historia y patrimonio... ...atractiva oferta que alberga visitas guiadas a exposiciones y museo... ...representaciones teatrales, conciertos musicales... ...el membrillo, como eje vertebrador... ...degustaciones y tapas en 11 restaurantes... ...maridaje del flamenco y del vino, moda, viva en la calle... ...la historia de nuestro pueblo... ...para Puente Genil y el mundo, del 5 al 11 de diciembre... ...Puente Genil, Saboreando tu Historia.